que esté con nosotros. Guille, querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo va? ¿Cómo arranca tu día? ¿Muy tempranito? ¿Arrancás en plena hora temprano? Sí, bueno, levanto seis y media. Seis y media. Y salgo siete y media, ocho menos veinte. ¿Qué haces con el celular en tu casa? O sea, por tus señores, por tu hijo, ¿cómo haces? Bueno, como todo el mundo. Claro, estás conectado, pero... Estoy bastante conectado, salvo la noche cuando duermo. Después estoy conectado, ¿no? Porque siempre por ahí tenés alguna llamada. ¿Tenés teléfono rojo, Guille? Por una línea roja que sabes que es tipo Nikita Khrushchev, crisis de los misiles. No. Tengo una sola línea y depende de quién llames cuál puede ser la importancia del tema, ¿no? ¿Sabés una cosa? Te noto, te considero mi amigo y lo cuento, es que será porque tenés una edad donde la experiencia de verdad te ha servido, entendés el juego del poder, de la responsabilidad y de la fama también, ¿viste? Porque tu lugar, a ver, ¿sabés administrarlo eso? No te ha vuelto loco este lugar, no te ha vuelto loco. No es una cuestión de poder ni de fama, cierto que no soy famoso como vos, pero por ahí a la gente me reconoce. Pero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como supongo que vos también te pasa, te quita un poco de privacidad en la vida, ¿no? Eso tiene su importancia, ¿no? Y eso para vos debe ser nuevo, porque eso yo lo vivo desde siempre. Vos lo vivís desde siempre, claro. Treinta años que lo vivo, pero para vos debe ser nuevo ir con tu hijo a un supermercado, bueno, a buscar el colegio. Sí, sí, a un supermercado también, sí. Es nuevo, sí. Yo antes tenía vida pública, pero no tanta, digamos, y ahora he tenido mucha exposición. Yo te diría que desde agosto, septiembre del año pasado he tenido mucha exposición. Y eso te quita mucho de vida propia, ¿no? De vida privada, de... Pero bueno, está bien. Para colmo venías de vivir en Washington. Para colmo había estado afuera un tiempo. Súper ordenado todo, claro. Sí, sí. Ahí tenés agua, Guille, si querés. Sí, gracias. Fue una linda experiencia también esa, ¿eh? Eso creo que ya lo hemos comentado otras veces, ¿no? Pero la verdad que vivir afuera, estar más en familia chica, digamos, y más tiempo, ¿no? Es más tiempo de calidad también. Ahora es menos tiempo. ¿Te pasaba más lento el día? Sí, claro. Acaba muy rápido. Sí, claro. Cuando te diste cuenta ya son seis y veinte de la tarde. No, no, sí, claro. Absolutamente. No, absolutamente. Acá te pasa todo a una velocidad... Hasta el fin de semana te pasa rápido. Ahora, qué loco, Guille, déjame que le cuente a la gente. Lo digo porque somos vecinos con él y de vez en cuando nos damos una caminata juntos sin celulares para conversar. No de política, básicamente, conversamos de la vida, de cosas, pero también algunas cosas de política cuando nos da. Y él, desde el primer día, que ya había sido llamado por Javier para estar dentro del gobierno, lo único que refería, Guillermo, era hacerlo por el país, por la gloria. Mirá que yo hace muchos años que hablo con gente en la política y a vos todo el tiempo te rebotaba eso. O sea, vos venías a laburar y volvías y dejabas una vida atrás de tranquilidad por el país. O sea, tu cabeza estaba en eso. Me acuerdo porque no eras todavía jefe de gabinete. No, pero lo que pasa es que es así. A esta altura de la vida, yo no tengo nada que construir más que entregar. Es lindo eso. No tenés más nada que construir salvo entregar. Para vos personal. O sea, lo único que te queda ahora es entregar lo tuyo. Es dar. Es darme. Brindar lo que puedo. Hacer lo que puedo hacer. Es lindo. En este caso, por el país, ¿no? Es decir, venimos de tantos fracasos como nación que si uno puede contribuir a salir es lo más importante que podés realizar por vos mismo y por tu familia, por tus hijos, por las personas que te conocen, ¿no? ¿Te gusta algo? ¿Algo te gusta el fútbol? ¿Entendés algo? Porque te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hoy venía pensando con quién te podía comparar con todo lo que yo viví en el fútbol. ¿Te gusta el fútbol o más o menos? Mucho. ¿Te gusta el fútbol? Bueno. Hubo un jugador en la era Bianchi en el que los equipos de Bianchi descansaron. Todas las palmas siempre fueron para Riquelme, para Palermo o para Guillermo. Otros dirán Serna. Bueno, Serna podría ser Sturzenegger, ¿viste? Que se tira los pies, rompe, corta, corta o el patrón Bermúdez puede llegar a ser, no sé, Peto Velo. Pero hubo un jugador que ponía pausa, cerebro y todo descansaba en él cuando las cosas se ponían picantes. Cuando había que ganar minutos, cuando había que pensar, que era el Pepe Basualdo. Y yo me pongo a pensar, si no sos un poco, creo, tu equipo, no solamente vos porque armaste un equipo, Lisandro Catalán, bueno, vos, Lisandro Catalán, por supuesto, todo tu equipo, todo el equipo de Jefatura de Gabinete. Le dan aire al gobierno, ¿viste? En momentos álgidos aparecen para frenar la pelota, hablar con el árbitro, pudrirla como para que se gane tiempo. Esa es la sensación que tengo, ustedes son el equipo dentro del gobierno que le da aire y les maneja los tiempos para poder gobernar. En el buen sentido, no es que le maneja los tiempos al gobierno, pero esa es la sensación que tengo ustedes. La pata política es un poco, le dan el oxígeno que necesita, no sé si coinciden algo con esto. Sí, puede ser, la verdad no recuerdo a Pepe Basualdo como jugador. Un inteligente, un tipo inteligente, siempre estaba suelto para recibir la pelota, siempre descansaba, el equipo descansaba en él, pensaba, un crack. Bueno, puede ser, yo creo que un poco la tarea, sin decirme a mí mismo que soy inteligente, pero creo un poco la tarea de reflexionar un poco la realidad y ver cuál es el mejor camino dentro de una situación, todos saben que somos un gobierno nuevo ya, baqueteados estos 10 meses por supuesto, pero que somos relativamente nuevos como fuerza política, obviamente necesita mucho de reflexión y de ver cómo, en qué momento se para, se mira y se avanza, ¿no? Así que sí, digamos, puede ser que sea esa un poco la tarea que nos toca, ¿no? De estar calibrando permanentemente cómo es el juego. Ahora paso a lo del, un poquito de los temas del día, pero sigo preguntándote, porque alguna de estas charlas, siempre con vos se da charla, conversación, y también uno entiende cómo está el gobierno. Contame cómo son las reuniones de gabinete, porque lo que vos me puedas contar, no los temas que se tocan, pero sino el tono, define cómo está el gobierno, cuando se juntan, cómo es ese ámbito, cómo es ese clima, contame. El clima del gabinete es siempre bueno, nosotros discutimos los temas, los conversamos obviamente, no hay peleas en el gabinete, no para nunca, nunca he estado en ninguna pelea dentro del gabinete, expresamos los puntos de vista, el presidente obviamente lidera, expresa su posición, y después vamos viendo de acuerdo a los temas, vamos conversando y analizando. ¿Se puede discutir, se puede decirle a Javier, esto Javi no lo veo, deberíamos reverlo? Absolutamente, sí, absolutamente, y el presidente escucha, no es un presidente que no escuche. Hay veces que tiene posiciones muy determinadas, digamos, entonces, en estos casos que hemos pasado estos días de veto, dice veto total, y es veto total, aunque alguno por ahí tenga alguna opinión que pueda ser un poco divergente, si es total o podría haber sido parcial o algo, pero el presidente dijo veto total, y está claro que es un gesto de autoridad del presidente, entonces, ahí puede ser que por ahí tengas alguna pequeña divergencia, pero bueno, el que manda claramente es el presidente, así que nosotros formamos parte de sus asesores y de quienes ejecutan las políticas, pero bueno, la decisión final siempre es del presidente, y en eso, en esas cosas es terminante, en el ejercicio de la autoridad, en esto que él ha señalado con mucha firmeza, que es el equilibrio fiscal, que es el eje, digamos, es como yo diría que el equilibrio fiscal es nuestra política de Estado hoy en la Argentina. Pará, eso es un lindo, te lo tomo como título, el equilibrio fiscal es la política de Estado. Hoy es nuestra política de Estado. Claro, claro. Entonces, porque a partir de ahí nosotros queremos que todo lo demás viene, o sea, una vez que... De nuevo, es lindo entenderlo, porque estuvimos discutiendo una hora y cuarto sobre algo que ahora te lo voy a contar. Ustedes creen que ese equilibrio fiscal es lo que, es la piedra filosofal que va a convertir todo, diríamos, los medievales decían que la piedra filosofal convertiría todo lo que lo tocara en oro. Ese déficit, perdón, ese superávit fiscal o ese equilibrio va a permitir traer todo lo que hoy por hoy está en baja, va a subirlo. Claro, porque, fíjate vos, cuando... Son casos que uno puede analizar a lo largo de estos 10 meses, no que hemos tenido varios, pero cuando aparece alguna norma del Congreso, alguna ley del Congreso, que implica un gasto o una divergencia con alguna política del Ejecutivo tendiente a limitar los gastos y a buscar el equilibrio, cuando pasa eso y el Congreso nos confronta en esa posición, el riesgo país sube. O sea, bajan los bonos del país, baja la deuda argentina, sube el riesgo país y, por tanto, aumenta la tasa de interés y se complica el financiamiento. Cuando pasa lo contrario, cuando el presidente vetó la ley de la fórmula de ajuste, si querés podemos hablar un rato largo de eso también, cuando vetó la ley de... Jubilatoria. Jubilatoria, de la fórmula de ajuste, digamos, y la vetó expresando claramente por qué lo hacía, y el Congreso no consiguió insistir en la ley, entonces prosperó el veto, digamos, porque el Congreso no juntó los dos tercios, ahí los bonos argentinos subieron, bajó el riesgo país y está claro entonces que cuando vos sostenés el equilibrio fiscal, eso es una buena señal para internacionalmente... Pasó hoy, hoy bajó de nuevo el blue, hoy perforó, subió el oficial, hoy bajó el riesgo país, exactamente. Entonces yo digo, eso es para... eso demuestra que lo que estamos haciendo de luchar contra el gasto, de luchar contra el déficit, de evitar que se genere nuevamente esta espiral de déficit que nos ha llevado a la decadencia, es positivo, genera esos resultados. Entonces nosotros, por eso te decía que para nosotros el equilibrio fiscal es una política de Estado, porque a partir de ahí se comienzan a solucionar los problemas, a partir de ahí vos manejás la inflación, bajás la inflación, a partir de eso generás confianza, a partir de generar confianza generás inversión y cuando generás inversión generás empleo. Ahora, perfecto, yo te pregunto esto al ministro y al amigo. Ese círculo virtuoso nunca se probó en serio acá. O sea, para conseguir resultados extraordinarios tenés que hacer cosas extraordinarias, dicen los grandes deportistas. No se hizo nunca eso. Yo hoy me dediqué a hablar de la clase media, porque las clases menos pudientes, los más pobres, están recontra asistidos hoy, mucho mejor de lo que estaban. Están así que ni siquiera tienen que justificar si van o no van a una marcha, los planes han subido, está muy contenido ese sector, muy contenido. Los de arriba no necesitan porque son millonarios, pero hay un núcleo que es lo que te termina subiendo o no al poder, que cuando te baja el pulgar vuela todo, que es la clase media. Hoy siguen estando en el apoyo a Javier, lo siguen un poco más, un poco menos, pero los niveles están ahí. ¿Y qué digo de la clase media? La clase media quiere sus vacaciones, como siempre la tuvieron, poder mandar a los chicos a un colegio privado o que no les falte nada, tener una prepaga, darse algún gusto y que no baje mucho el nivel de vida que teníamos. Está claro que te van a decir, bueno, el plan platita de masa y todo lo que se podía hacer antes, sostenías a la clase media en forma ficticia y en algún momento iba a volar por el aire. Cuando esa clase media se le dio vuelta a Mauricio, eso fue espontáneo, tuvo una muy buena legislativa y se le dio vuelta a la clase media y se tuvo que ir al gobierno. ¿Qué le decís a esa clase media que dice vos que hasta ahora espera, aguanta, pero bueno, tiene que ver resultados para votar a Libertad Avanza y para que este proyecto continúe? ¿Qué decís ahí vos como hombre político de este gobierno? ¿Qué le decís? Yo le diría lo que nos dijo el presidente en la última reunión de gabinete el fútbol pasado. Todo lo que viene es mejor. ¿Les dijo eso? Sí. Todo lo que viene es mejor. ¿A ustedes se los dijo? A nosotros. O sea, él nos dijo, a ver, el presidente es un economista, es alguien que estudia los números permanentemente, que está en cada detalle de la economía argentina, él sabe perfectamente cuál es la situación, porque lo dijo de entrada, él dijo, no va a ser fácil, va a ser difícil, esta es nuestra política, fui votado para esto, no hay plata, nos va a costar, pero vamos a salir. Todo lo que viene es mejor, les dijo. Y ahora nos decía el otro día, el juve nos dijo, o sea, hemos pasado malos momentos, lo que viene de aquí para adelante es todo mejor. Entonces, y además uno ve, porque vos, cuando analizás los indicadores económicos de cualquier tipo, ¿no? O sea, yo hoy escuchaba cómo se habían incrementado, porque viste que yo, bueno, vos también te pasa lo mismo, ¿no? Cuando por ahí venimos en distintos horarios, cuando yo vengo desde el norte, desde Nordelta para aquí, vos sabés que tardo a esa hora de la mañana una hora y media, una hora cuarenta, más o menos, con lo cual ahí vengo por un lado escuchando radio, por otro lado hablando por teléfono o haciendo alguna nota, o sea, vengo utilizando ese tiempo en informarme o en informar. Y en esa mañana, por ejemplo, escuchaba el incremento de los créditos, cómo habían aumentado los créditos hipotecarios, cómo habían incrementado los créditos de consumo, cómo se habían incrementado las ventas de autos, o sea, cómo hay más movimiento, en la economía, no será explosivo, pero el mes de agosto con respecto a julio la economía creció el 1,7%, y son números importantes en un mes, ¿no? Está bien, vos decís, ¿de dónde salís? ¿De dónde partimos? Y partimos de un nivel bajo de actividad económica, la recesión de la Argentina ya viene desde hace bastante, hace muchos meses antes de que nosotros asumieramos, del año 22. Entonces, lo que sí vemos es que hay indicadores económicos mucho más positivos de los que eran hace cuatro o cinco meses atrás. Entonces, eso nos genera, por supuesto, optimismo hacia... Hacia el futuro. Hacia adelante. Claro. como vos decías, esto nunca se intentó antes. Yo creo que se han intentado hacer varias veces este tipo de... tomar este tipo de medidas, pero nunca con la intensidad, con la fuerza, con la convicción con la que se ha encarado en el gobierno de Miley. Y te hago otra pregunta. Mañana, hoy, ¿están los votos o está duro? Y mañana, a la hora de los penales, se verá. Bueno, es una pregunta difícil de contestar. Yo creo que tenemos apoyo. Siempre, vos sabés que partimos de una minoría. Te voy a ayudar. Hay que porotear hasta el... No se va a saber hasta el momento de las manos levantadas. Sí, yo creo que mañana vamos a tener una idea mucho más clara, ¿no? Para la sesión. Pero sí sé que tenemos apoyo. O sea, no es que estamos solos en esto, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Por qué crees que les pasa eso en contra muchas veces en el mundo legislativo? ¿Es netamente político o lo hacen de corazón? ¿O lo hacen como para poner palos en la rueda? Vos decís por qué se nos oponen. Sí. Bueno, a ver, yo creo que va a haber de todo. Hay algunos que tienen una posición muy ideológica, ¿no? También creo que hay otros que tienen una posición parecida a la nuestra, pero tienen algunos cuestionamientos, nos hacen algunos cuestionamientos, ¿no? Hoy leía el comunicado del PRO, que es un partido próximo, aliado, que nos ha apoyado muchas veces y que tiene sus diferencias con nuestra forma de manejarnos, de conducir, y por ahí, en algunas tiene razón. Yo digo, no hay por qué pensar que uno tiene razón absolutamente en todo. Yo creo que tenemos que tomar lo que nos dicen, nos apoyan, tendremos que tomar lo que nos dicen y tratar de mejorar en esta relación que para mí es importante. Sigo preguntándote cosas así, porque hace tiempo que no charlamos y quiero saber en qué estamos o en qué está. ¿Te reuniste vos y tu equipo o tu equipo y vos con empresas interesadas en tomar la operatoria de Aerolíneas Argentinas? No lo hice yo personalmente, pero sí ha habido reuniones del equipo de transporte con empresas, el propio Ministro de Economía también se ha reunido con empresas que tienen interés en Aerolíneas Argentinas y bueno, me parece que es una... Obviamente para que exista ese interés hay que cambiar, para que se confirme mejor dicho ese interés, seguramente habrá que cambiar muchas cosas, no es que vos la empresa como está así... ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? Perfecto, perfecto. Me decías que no están las condiciones como para... Yo digo, no es que la gente muere por la empresa Aerolínea Argentina como está, porque la empresa Aerolínea Argentina tiene muchos problemas de gestión, lo hemos dicho durante todo este periodo en que se debatió tanto el tema Aerolíneas Argentina, obviamente hay que analizar profundamente las condiciones laborales de Aerolíneas y someterlas o sujetarlas a un régimen... Tenés que ver finalmente el que tome eso cuánto tiene de contingencias económicas porque en todos los juicios y todo lo que... No, pero es que el que lo tome seguramente va a querer poner determinadas condiciones, ¿no? O sea, si vos le decís que como lo hemos dicho durante estas discusiones y estos debates con los... Fundamentalmente con el gremio de los pilotos que dentro de las condiciones de trabajo está, qué sé yo, tener tal cantidad de pasajes para la familia, para los casamientos, para... Bueno, eso no resiste análisis, ¿no? Entonces, este... Y si, decime una cosa, ¿está la moneda en el aire aún para que la empresa sea entregada a los empleados? Esa es una posibilidad también, ¿no? Yo creo que nosotros, el gobierno, analiza todas las posibilidades que existen y la factibilidad de cada una de ellas, ¿no? Habrá que ver si los empleados se quieren hacer cargo de la empresa, bienvenidos sean, yo digo, estaría encantado de poder darse la... Te voy a contar esto, porque esto yo lo hablé con Sturzenegger antes de entrar a un programa de televisión. Él, es más, me dice, hay que convencerlo a mi ley. Dice, yo soy de la idea de dársela a los empleados, dice Sturzenegger. E incluso, si lo pensás hasta por una cuestión práctica, es decir, bueno, muchachos, a ver, Viro o los muchachos sindicalistas, ahora, como la empresa es de ustedes, de los empleados todos, arreglate vos con los demás a ver si te van a dar pasajes para tus primos y los días del casamiento. Entonces, para sentarte a ver cómo la... Ahora, si le sale bien, la manejan bien, es superavitaria y los tipos se mantienen, perfecto, genial, yo los aplaudiría y me pondría muy contento. Porque, no sé, entonces, no está todavía desestimada que esa idea se pueda llevar adelante. ¿Para qué busco el aire? Sí, no, no, para mí está bien el aire, ahí vos tenés frío. Ah, no, perdón, yo puedo ponerlo. ¿Qué me decías? No, a ver, no es una mala idea. No, a ver, por supuesto que es una mala idea, hay que ver si el gremio tiene las agallas para hacerse cargo de la empresa, ¿no? O sea, porque... Qué linda toreada le estás pegando, pero sí, para, para, ahora me voy a poner en gremio, mírame, listo, dale, nos hacemos cargo, dámela, porque Sturzener me dijo, solo afirma eso, se pasan las acciones, no sé cómo es, a los empleados. Sí, bueno, hay que establecer cuál es el procedimiento, por supuesto, ¿no? ¿Vos se las pasarías? ¿Ustedes se las pasarían? Yo, absolutamente, a ver, lo que me parece que no debiéramos aceptar como si fuera una cosa común que el Estado tenga que poner una suma de 300 o 400 millones de dólares por año para pagar el funcionamiento de una empresa. Vos se las das, se las das, vos se las das. ¿Nosotros se las trasladamos? Los tipos te dicen, dámela, no me des un peso, dámela, dámela. Pero ninguna duda, ninguna duda, se la doy sin ningún problema. ¿Qué expuesto los dejas si no te la aceptan así? Sí. Y bueno, qué sé yo, no sé. Supongo que no es fácil decir, tomo la compañía, no me imagino, porque eso acarrea una serie de responsabilidades muy grandes, pero también es cierto que solamente ellos conocen a fondo los problemas que tiene la compañía y tienen la llave para solucionarlos. Para mí sería la solución, sería maravilloso. En vez de privatizarla, que la tengan los empleados y bueno, y ves eso. Sigo. Te voy a mostrar dos fotos, en realidad dos tweets, uno tuyo y uno hoy de catalán. Antes de mostrarlo quiero decir esto. Ustedes están viendo, cada vez más gente enganchada en la nota con francos, el cerebro político o uno de los cerebros políticos le gusta la política a Guillermo. Por eso le sale bien o le sale naturalmente. A Javier le gusta más lo económico, otro le gustan más las regulaciones, otro le gusta más lo social. Él es un hombre político, le gusta la política, viene de la política. Entonces, está bueno que él se dedique a esto o por lo menos no le deje de prestar atención. En estas dos fotos, esto corre por cuenta mía, hay estrategia política. Yo no sé si lo pensaron o no, estrategia política. Porque hoy una carta de tres carillas de Cristina, la oposición no se pone de acuerdo, Quintela que busca, etcétera, etcétera, ojo que no aparezca una opción de centro nacional que le quite voto al peronismo clásico porque esto empodera aún más el proyecto Libertad Avanza. Lo único que podría complicar muchísimo a Libertad Avanza sería que el peronismo se aglutine y vayan todos detrás de un mismo tiburón. Pero si se atomizan, la cosa cambia. Entonces, fíjense el primer tuit, gesto de él, que está aquí delante mío. Una provincia que yo amo y quiero como Santa Fe. Dice, mantuve una reunión de trabajo con intendentes de la provincia de Santa Fe. Entiende, Guillermo, lo hemos hablado muchas veces, que la micropolítica es el tiempo de los intendentes en Argentina hoy. porque son gente que tiene primer mostrador con la gente. En este caso, Santa Croce, Rolly Santa Croce de la ciudad de Funes, ha revolucionado Funes Santa Croce, Henry Vallejos de Reconquista, Daniel Sinali de Capitán Bermúdez, Horacio Companucci de Ciudad de las Parejas, Miglios Edgardo, bueno, Capitán Bermúdez, Mariano Cominelli Chiara de Fray Luis Beltrán. Abordamos, dice Guillermo, oportunidades y temas claves relacionados con el desarrollo de sus municipios y las demandas de infraestructura. Baja un poquitito, ahí está la foto, está la foto a la derecha de Guillermo, Rolly y el resto de los intendentes. Estos son peronistas no ligados a lo peronista, kirnerista, Chivo Rossi, etcétera, etcétera, en Santa Fe y tampoco alineados al socialismo a Puyaro porque estos chicos entienden que Puyaro los está tratando no muy bien. Entonces, las dos fotos quiero que analice Guillermo. Esta foto para mí es de alto impacto político y habla un poco de cómo ellos entienden la política del Armado Nacional. Mirá la otra foto de hoy, también del equipo de trabajo de Guillermo, de Lisandro Catalán que es la mano derecha de Guillermo, me reuní con el subsecretario de Integración Social Sergio Pareja, el intendente de Tigre Julio Zamora y Juanchi Zabaleta o Juan Zabaleta para conversar sobre el presente y avanzar en una agenda de trabajo de cara a los desafíos que tiene la provincia de Buenos Aires por delante. Este es otro fotón porque estos muchachos son peronistas, muchos de ellos con territorio y estamos hablando de gente que está en contra del kirchnerismo clásico, peronismo clásico, etcétera, etcétera y que empieza a mostrar que si se arma una cosa media puede darle muchísimo aire político a la libertad de avanza. Analizame la primera foto y lo de las intendentes de Santa Fe, Guille, y después el resto. ¿Qué pensás? Bueno, yo creo que tiene que ver más o menos todo con lo mismo, las dos fotos. A ver. Ahí, la primera foto de Santa Fe tiene que ver con intendentes como vos decís, que son de origen peronista, la mayoría de ellos, pero con disidencias con el peronismo kirchnerista. Total. y que no se sienten bien tratados, digamos, o contenidos por el gobernador de la provincia, Maxi Pujaro, que la verdad yo tengo excelente relación con Pujaro, pero claramente él es un intendente radical y pro, digamos, de Junto por el Cambio y como hacen siempre los políticos, porque tiene que ver con la otra foto también, cuando estás en el gobierno de una provincia le das bola a los intendentes o más a los intendentes que son tuyos y no a los que son ajenos, con lo cual es un trato, es el mismo trato discriminatorio, digamos, ¿no? Y eso no te gusta incluso a vos una cuestión personal tuya, vos no sos así, no te gusta así, vos te juntás con todo el mundo, claro. Yo creo que no debiera ser así, ¿no? Creo que es una cosa bastante corriente y normal en la política, pero no debiera ser así, porque la otra foto que vos mostraste ahí, hay dos dirigentes peronistas importantes ambos, Juanchi Zabaleta de Ublingham, que hoy no está, no tiene la responsabilidad de la intendencia, y Julio Zamora de Tigre, que sí tiene la responsabilidad de la intendencia, pero que ambos confrontan con el peronismo provincial, el kirchnerismo, el kicillofismo, lo que sea, ¿no? como hay muchos otros intendentes peronistas que son buenos intendentes, pero que no son tenidos en cuenta por el peronismo provincial, digamos, entonces ellos quieren conversar y tener una conversación más directa. Cierto es que por ahí no es mucho lo que nosotros podamos hacer porque no manejamos los fondos provinciales, pero sí podemos abrirles las puertas de organismos nacionales para buscar solución a algunos de los problemas que tienen, entonces lo hacemos. Esto no quiere decir confrontar. porque es buenísimo lo que estás explicando porque esto, sin querer queriendo como el chavo, le estás armando un lindo revuelo incluso a peronistas que están todavía con la duda de poder seguir en el mundo peronista clásico. ¿Por qué? Vos estás diciendo yo no voy a ser injusto con aquellos que no nos apoyan, pero vos estás diciendo si me vienen a ver mañana te pido una reunión Ferraresi o te pido una reunión Seco, el intendente creo que de Berizzo que son peronistas de Kicillof o te pido una reunión Kicillof o te pido una reunión de una intendencia etcétera, etcétera, peronista alineada Hernana Ranz de Montermoso que son más ligados a Máximo o a esa gente. ¿Vos los atenderías y si pudieses hacer algo por ellos lo harías? O sea, tus puertas están abiertas. Siempre, siempre la he tenido abierta, he conversado con el jefe de gabinete de Kicillof. La mano que le pueda, o sea, dentro de tus posibilidades, abrir y empezar, porque en algún momento se va a empezar a mover algo, me imagino, desde fondos y todos de ustedes. Si esto mejora, los parámetros mejoran, va a empezar a moverse algo de obra pública y algunas partidas. en algún momento se va a tener que mover eso si el país mejora. Claro, obviamente habrá que ver con qué concepto se lleva adelante una obra pública de equipo adelante. Ensenada, me dicen, perdón. Yo escuchaba el otro día una, no me acuerdo si fue reciente o no, pero vi, me parece que, no sé si fue un tuit o algo, donde vos aparecías haciéndole una nota a Sergio Massa en la que Sergio hablaba del pavimento, de la obra pública del pavimento. Capaz que era antiguo, ¿no? Sí, es antiguo, sí, era una campaña. Pero decía, ¿quién va a ser el pide del sector privado para que haga un pavimento, una cloaca, una cosa así? Decía, contraponiendo la idea del presidente de que las obras públicas tenían que llevarse adelante directamente por privado, por iniciativas privadas, etc. Y yo digo, bueno, habrá que ver cuál es el mecanismo que se utiliza en el futuro para eso, pero yo creo que los funcionarios públicos tenemos que escuchar a todos los sectores, no solamente al signo propio político. A lo mejor no podemos resolver todos los problemas porque hoy no tenemos los recursos, pero podemos encauzar algunos de los problemas que tienen los intendentes de alguna manera. Hay veces que no, todo es cuestión de fondo. ¿Tenés idea la cantidad de mensajes que te van a llegar? Porque lo mismo que me dijiste recién de lo que viste de masa, la viralidad de la comunicación hoy es esto. Entonces, este corte en los WhatsApp de los intendentes, todos los intendentes tienen WhatsApp en cada provincia, en cada región. Tienen 100, 150 intendentes. Olvídate, lo sé, va a girar como reguero en pólvora, te van a empezar a llamar, van a querer verte, reunirte, etc. Pero además tiene que ver cómo se está, y te hago la última pregunta política y te paso por otras cosas. Con tu expertise, ¿qué estás viendo en lo que viene? ¿Ves la posibilidad del nacimiento de algo en el medio? Algo en el medio, o sea, que de pronto no sean libertarios, pero tampoco sea el peronismo de lo que vivimos con Cristina y Quintela. ¿Estás viendo algo? ¿Podrían hacer algo a nivel nacional? Bueno, a mí se me ocurre que el peronismo va a cambiar, ¿no? O sea, yo no creo que vivamos el mismo peronismo que vivimos durante el kirchnerismo, cristinismo, como quieras, o como quieras llamarlo, porque eso tiene muchos cuestionamientos de la propia tropa, no digo, de los ajenos, ¿no? De los propios. Ahora, ¿qué veo yo de la política? Es muy difícil imaginarlo hoy, ¿no? Porque tampoco, también era difícil imaginar lo nuestro y pasó, ¿no? Entonces, ¿cómo imaginar el futuro en un mundo de comunicación instantánea? Digamos, es difícil, ¿no? Es muy difícil. ¿Cómo la ves, Guille? ¿No? Sos un tipo se ayorna, mirá lo que acabas de decir. ¿Cómo imaginar el futuro en un mundo de comunicación instantánea? Así es. Es muy bien, es filosófico, es una observación filosófica, claro. En una fragmentación permanente y caleidoscopios permanentemente formándose que puedes programar de acá a un mes. ¿Qué sabés? Te aparece un nuevo líder, te aparece la solidaridad. Exacto. Es buenísimo. ¿Y si te aparece un Miley diferente? Es buenísimo. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Y si te aparece un tipo que comunica de una forma diferente? No nos vimos vos y yo. Yo se lo dije el otro día a Luciana Géuna, le dije, a Miley solo le puede ganar, creo yo hoy, otro Miley. Otro Miley, mirá. Te juro, Guille. Mirá, a Luciana le dijiste, yo hice a la Ida, y salió por todo, le dije, solo le puede ganar otro Miley, que en el mundo fragmentado del momento, no sabés dónde está, porque no sabía dónde está Miley tampoco. Exacto. Es muy buena, Guille. Yo creo que, yo creo en eso, yo creo que eso, pues siempre hay, cada vez las recomposiciones políticas tienen una mayor aceleración. No en la Argentina. En el mundo. En el mundo. Entonces, fíjate vos, fíjate vos de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos vos lo tenés. A un tipo como Trump, que parecía que tenía todo liquidado, ganaba sin ningún problema. Se bajó Biden. Se bajó Biden, apareció Kamala, y Kamala comunicó algo, y hoy pareciera que están para par. No sé cómo va a ser la elección, porque nadie sabe, ¿no? Pero digamos, yo digo, hoy uno comunica, vos por ahí le metés un tuit y la pegaste con lo que comunicaste y te cambió todo, ¿no? Entonces, yo digo, hay que estar atento a eso, hay que estar atento a que hoy el mundo es distinto. La ves, Guille, la ves, la ves, la ves, la ves, creo que la ve mucha gente a eso, ¿no? O sea, yo creo que es cierto, no todos usamos, a ver, yo no soy un fanático practicante de las redes sociales, no lo soy. No, no, pero estás viendo lo ahí. Pero me doy cuenta lo que pasa. Guille, vos que conocés mucho de bancos, porque sos un tipo que entiende el mundo financiero, el Banco Nación, ¿qué van a hacer con Banco Nación? Bueno, Banco Nación es una sociedad del Estado que conforme al DNU 70 en su momento puede convertirse en una sociedad anónima y en su momento podrá o no recibir capital privado. ¿Hoy puede ya? No, hoy todavía no, es una sociedad del Estado, pero yo creo que es una, a ver, así como estamos hablando de cambios en la política, concebir un banco con la idea que fue concebido el Banco Nación es muy antiguo, ¿no? Entonces, hoy es otra cosa la banca, el sistema financiero es otra cosa. El otro día leía una nota de Marcos Galperín que para mí un tipo fuera de serie, fuera de normal, donde hablaba de todo el proceso que le llevó la construcción de la empresa más valiosa de Latinoamérica hoy, ¿no? Y dentro de eso él había visto en el proyecto original dijo Mercado Pago y Mercado Pago fue el inicio de un sistema bancario diferente que los bancos tradicionales cuestionaban porque era una competencia distinta, tampoco la veían, ¿no? Entonces, creo que alguna vez lo hablamos a esto, yo cuando salí de, yo fui presidente de Banco Provincia del 2007 al 2011 y realmente con un equipo que tendría mucho de banca revolucionamos el Banco Provincia, lo cambiamos en su momento a través de la tecnología, de un home banking absolutamente novedoso, digamos, hicimos cambios muy, muy importantes. Cuando me fui de ahí, yo no seguí otro periodo, voy a haber seguido, pero quise volver a trabajar en la empresa que había trabajado hasta ese momento, que era Corporación América, y le propuse a un tipo que es un emprendedor nato como Eduardo Neckian, le propuse, yo le dije, mira, para mí el sistema bancario argentino está viejo y en el mundo esto cambia, ha ido cambiando y en la Argentina todavía no, lo que uno tiene que hacer hoy es darle acceso fácil a la gente al sistema bancario, le digo, tenemos que crear un banco digital, le dije. ¿Y no la vio? Me dijo, ¿y eso qué? No, sí, la vio. Me dijo, metámosle, ¿qué necesitamos? Y le digo, por lo pronto plata, él la tiene, yo no la tengo, ¿no? Pero lo impresionante es que me dijo que sí y nos lanzamos a construir un banco digital que fue Willow Bank, el primer banco digital de la Argentina. Está claro y entonces podría ir hacia ahí este Banco Nacional y me quedan unos minutos y quiero aprovecharte porque es siempre interesante charlar con vos. ¿Qué pasó porque se operó mucho en medios de comunicación de si seguía o no seguía, si se retiraba o no se retiraba? Yo ya no sabía Petronas. Kicillof salió a decir que bueno, el gobierno aceleró, tatatat. Nunca supe. ¿En qué está eso? ¿Perdió Río Negro? ¿No perdió Río Negro? ¿Estamos como como se arrancó en ese momento en ese tema? ¿Sigue estando elegida Río Negro por parte como se llama de YPF? Petronas ya los malayos se fueron. ¿Qué está pasando ahí, Guille? No, a ver, la decisión de que el puerto donde se instale la planta de conversión de gas natural a gas natural licuado, que es lo que se exporta, ya está analizado y estudiado que el mejor lugar es Río Negro. Sí. Entonces, va a ser ahí. sea Petronas o sea un tercero. Escúchame, mírame, va a ser ahí. Va a ser ahí, ninguna duda porque es lo más conveniente. Esto fue analizado por Petronas con su consultora y fue analizado por YPF. Ambos llegaron a los mismos números y a la coincidencia total de que el lugar es ese mejor que el de la provincia. Esto es sin ánimo de... Y más un tipo de punta alta como vos. No sin ánimo de nada. No, sin ánimo de polemizar con Kicillof para nada en absoluto. Aparte, digamos, es cuestión de lógica. Está más cerca del lugar de producción, tenés que hacer menos caños, tenés que... Es más sencillo. O sea, sea Petronas o no. Si no es Petronas y viene... No sé... ¿Qué necesitas? A ver, ¿qué necesitas para desarrollar un proyecto de esto? Que es un proyecto de muchos miles de millones de dólares. Necesitas tener fundamentalmente quién te compre el gas licuado. Entonces, da lo mismo que te lo compre Petronas, que te lo compre Juan Pérez, la India, Italia, el que sea. Hay muchos interesados en el gas licuado argentino. Entonces, si vos generás contratos con países o empresas o la India como por ejemplo estuvo la vez pasada el presidente de YPF en la India y conversó con el ministro de Energía de la India sobre este tema. Si vos conseguís contratos de empresas o países que te compran, te firman un contrato para comprarte a futuro tu gas licuado, con eso vos haces un project finance e invertís y desarrollás lo que tenés que desarrollar. O sea, ¿podría ser una empresa de acá? No llega. Sí. A ver, tenés que tener tamaño de empresas que te permitan desarrollar un proyecto de este tipo. Déjame dos más, Guille, antes de vender una cosa de Peugeot y ya llega Sucho y el profe de Pablo están ahí para saludarte. El tema de la boleta única es una bomba atómica al sistema político. Atómica. Atómica. Les metieron una mano de un knockout que no entiende todo el sistema político como no van a poder robar más boletas, se terminó el curro históricamente, etcétera, etcétera. Concretamente te quiero preguntar, ¿las PASO van a intentar que se eliminen, que se vayan ustedes, ¿las PASO? Posición Guillermo Franco. Posición Guillermo Franco. Yo creo que las PASO son de una... Justifique, profesor. No, yo creo que son de una... Históricamente han sido de una inutilidad total. Creo que sirvieron en una elección para dirimir una interna, pero yo pienso que vos no tenés por qué dos cosas no tenés. La primera es cargarle el costo al Estado de una decisión política propia. ¿Sí? Puedes decir, este... el hecho de llamar a una PASO implica un costo para el Estado monumental. Bien. En segundo lugar, no tenés por qué hincharle a la gente. ¿Por qué le vas a hinchar a la gente para que vaya a votar en una elección obligatoria? Obligatoriamente que te haya que votar en una elección interna de un partido para decidir por tal o cual candidato. Entonces, hay dos posibilidades. O que suspenda el sistema y que cada partido resuelva por sí quién es su candidato. O... O hacer una PASO no obligatoria. Hacer una PAS, como decían algunos, ¿no? O sea, una primaria abierta... Que quiere votar que vaya... Exactamente. Sin que sea obligatoria. Yo te diría, para mí, es un tema que debieran resolver los partidos políticos conforme a sus estatutos, a lo que sea, quiénes son sus candidatos y punto. Listo. Perfecto. Pero no tenés por qué obligarnos a todos a ir a votar a las internas de los partidos. Últimas dos. ¿Cómo la ves a Karina lanzada a la política y cómo ves este Armado Nacional de Libertad de Avanza? ¿Crees que es por ahí ese armado? ¿Crees que es por ahí políticamente ese armado? Bueno, mira, yo digo, sin duda, la Libertad de Avanza tiene que armar su fuerza política porque le pasó en la elección anterior que estuvo sujeta a muchas presiones producto de que su armado era una alianza política donde la Libertad de Avanza no decidía los propios candidatos, sino que eran... Está obligado a hacerlo, dice. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. No tiene otra forma. Entonces, ya tiene hoy la Libertad de Avanza su estructura nacional. Hoy puede presentar sus candidatos. Karina me parece que es una excelente candidata. Genera mucha atracción en la gente. La verdad que cuando uno ve y va a los distintos lugares del país con Karina y con Javier, hay una generación de atracción muy grande. No sé si ella querrá ser candidato o no. Sin duda está vista como quien organiza el partido y es la organizadora de la Fuerza de la Libertad Avanza y es quien protege, cuida permanentemente a su hermano que es al menos que presidente de la nación. Así que ella será decisión de ella si es candidata o no es candidata. Última lectura de Lobo Político. ¿Viste las batallas navales? Yamamoto versus no me acuerdo quién era, el Pacífico. Rommel versus Montgomery, esos generales de la Segunda Guerra Mundial, Patton. ¿Te gusta que Cristina esté tomando centralidad? ¿Te gusta ese rival o preferirías que siempre esté fuera de circulación? A ver, yo digo, a mí no me preocupa, ¿no? Creo que sería una mala decisión para el justicialismo. Yo quiero lo mejor para la Argentina. No sé si a esta altura Cristina es buena para lo mejor de la Argentina como rival político nuestro o del que sea, ¿no? O sea, uno quisiera hoy tener una renovación de la política, tener alternativas más modernas y yo creo que hay dentro del justicialismo, por más que ello no coincida con alguna de sus propuestas, hay dirigentes que tienen valía como para renovar el partido. nos vamos a ir, nos faltan, pasamos dos minutos de Sucho. quiero contarte algo a vos y a toda la gente que la tecnología de Telecentro te permite tener un nuevo Deco 4K con tecnología Android TV con todas las apps y el entretenimiento que querés en tu tele de siempre. Ahora con Telecentro tu tele es más smart que nunca. Está buenísimo todo lo que te propone Telecentro. Y les quiero contar, vi el otro día el nuevo Peugeot 2008 y es otro nivel, es una nave espacial, una nave espacial, sofisticación, inspiración, diseño, es una sub, es un sub diferente, todo lo que viste hasta ahora es diferente con el 2008, conoce el nuevo Peugeot 2008, entra ahora, fíjate, y hay muy buenos planes de pago para quedarte con un Peugeot 2008. Gracias a Café Bantú, el café de la radio por el arroba y el sabor de cada mañana 11 58 96 28 30 o www.cafebantú.com.ar arroba Café Bantú una leyenda de dramas y sabores que inspiran. El maestro Obi-Wan Kenobi como lo llamamos al profesor Frankos Obi-Wan Kenobi maestro Jedi es uno de los Jedi del gobierno ahí mírenlo, enfóquenlo, es más, pueden hacer en redes un juego con él es un Jedi en Star Wars los Jedi son los Jedi un Jedi un Jedi que no se apartó del camino porque hay otro Jedi como este de Darth Vader pero este es un Jedi bueno el maestro Obi-Wan Frankos Guille querido gracias por venir hermano te quiero mucho Guille es un gran tipo gran tipo ojalá te quedes muchos años en el gobierno y en la política nos vemos llega Sucho el profe y todo su equipo que hay que escucharlos mucho gracias al profe Frankos y nos vemos mañana si os quiere gracias por todo gracias por ver el video y nos vemos en el video y nos vemos en el video y nos vemos en el video